Yo te quiero enseñar este mundo espléndido Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra vamos a volar Un mundo ideal será fantástico encontrar Nadie que diga no o a dónde ir aquellos que se aman Un mundo ideal tan deslumbrante y nuevo Donde ya pienso ir con claridad Que ahora en un mundo ideal estoy Fabulosa visión, sentimiento divino Baja y sube y vuela hacia celestial región Un mundo ideal Mira bien lo que hay Allí mil cosas voy a ver Soy como azul estrella que se va Y nunca será igual que otra vez Cada vuelta es sorpresa Un horizonte enredo a abrir Hay que seguir sin fin hasta el confín Juntos en un mundo ideal tú y yo Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí Tú junto a mí Y yo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.